Hola, soy Maritza y hoy el viernes de reto y hoy toca el reto de limón. Consiste en que cada uno de nosotros le va a pegar un buen... ¿Qué pasó? Una buena chupada al limón y no tiene que hacer muecas. Así que vamos a empezar. Listo. ¿Qué pasa si hago muecas? Los pierdes. No manches, esta mueca. ¿Vas? ¿Cuánta la voy yo? A ver. ¿Y eso qué fue? Ya perdiste otra vez. Ya perdiste. Si eso no es una mueca, tienes que... Ya, pues ya, vas tú, ya. ¿Ya te puedes parar cerca de Carlos? Hiciste muecas. Hizo muecas. Ya perdí, ¿no? Bye, bye. No se siente nada. ¿Qué? ¿No te puedes acercarte a grabarlos? No me ayuda. No me sé ríndete o algo. ¿Este tiene teso para? ¡Ese ya ni tiene, don video! ¡Qué pasa! ¡Pie ho! ¡Pie ho! ¡Pie ho! ¡Pie lo acabo! Ese pedazo estuvo bien amargo Bien, este fue el video de hoy Donde el ganado Creo que ya sobió quién es Mi baby Si te gustó el video dale like Compártelo con tus amigos Y que mejor que demuestra que te gustó el video Suscribiéndote Nos vemos el próximo viernes Te reto